Este es el día 108 de la Biblia en un año. Estamos en Segunda de Reyes, capítulos 18 y 19, y leyendo Salmo 107. Segunda de Reyes 18. En el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acás, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Ezequías confió en el Señor, Dios de Israel. Después de él, no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él, porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. El Señor estaba con él. A dondequiera que iba, prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y su territorio, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. En el año cuarto del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Salmanazar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la sitió. Y después de tres años, la tomaron. En el año sexto de Ezequías, que era el año noveno de Oseas, rey de Israel, Samaria fue tomada. Y el rey de Asiria llevó a Israel al destierro en Asiria y los puso en Jalá y en Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los Medos, porque no obedecieron la voz del Señor, sino que quebrantaron su pacto. Es decir, todo lo que Moisés, siervo del Señor, había ordenado. No escucharon ni lo cumplieron. En el año catorce del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria en Lakis, He hecho lo malo, retírate de mí. Lo que me impongas, aceptaré. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 10.2 toneladas de plata y una tonelada de oro. Y Ezequías le dio toda la plata que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey. En aquel tiempo, Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los postes de las puertas que el mismo Ezequías, rey de Judá, había revestido de oro y lo entregó al rey de Asiria. Desde Lakis, el rey de Asiria envió a Jerusalén al Tartán, al Rapsaris y al Rapsaces, con un gran ejército contra el rey Ezequías, y subieron y llegaron a Jerusalén. Y cuando subieron, llegaron y se colocaron junto al acueducto del estanque superior que está en la calzada del campo del batanero. Llamaron al rey y salió a ellos Eliakim, hijo de Ilsías, que era mayordomo, con el escriba Zebna y el cronista Joa, hijo de Asaf. Entonces el Rapsaces le dijo, digan ahora Ezequías, así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta que tú tienes? Tú dices, pero solo son palabras vanas, tengo consejo y poder para la guerra. Pero ahora, ¿en quién confías que te has rebelado contra mí? Yo sé que tú confías en el báculo de esta caña quebrada, es decir, en Egipto, en el cual, si un hombre se apoya, penetrará en su mano y la traspasará. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Pero si ustedes me dicen, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es él aquel cuyos lugares altos y cuyos altares Ezequías ha quitado y ha dicho a Judá y a Jerusalén, adorarán delante de ese altar en Jerusalén? Ahora pues, te ruego que llegues a un acuerdo con mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré dos mil caballos, si por tu parte puedes poner jinetes sobre ellos. ¿Cómo pues puedes rechazar a un oficial de los menores de los siervos de mi señor y confiar en Egipto para tener carros y hombres de a caballo? He subido ahora sin el consentimiento del señor contra este lugar para destruirlo. El señor me dijo, sube contra esta tierra y destruyela. Entonces Eliakim, hijo de Ilsías, Sebna y Joa, dijeron al Rapsaces, le rogamos que hable a sus siervos en arameo porque nosotros lo entendemos y no nos hable en la lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre la muralla. Pero el Rapsaces les dijo, ¿acaso me ha enviado mi señor para hablar estas palabras solo a tu señor y a ti y no a los hombres que están sentados en la muralla condenados a comer sus propios excrementos y beber su propia orina con ustedes? El Rapsaces se puso en pie, gritó a gran voz en la lengua de Judá y dijo, escuchen la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey, que no los engañe Ezequías porque él no los podrá librar de mi mano, ni que Ezequías les haga confiar en el señor diciendo, ciertamente el señor nos librará y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchen a Ezequías porque así dice el rey de Asiria, hagan la paz conmigo y salgan a mí y coma cada uno de su vid y cada uno de su higuera y beba cada cual de las aguas de su cisterna hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la tierra de ustedes, tierra de grano y de vino nuevo, tierra de pan y de viñas, tierra de olivos y de miel para que vivan y no mueran. Pero no escuchen a Ezequías porque los engaña diciendo, el señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamad y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Zepharbaín, de Ena y de Iba? ¿Cuándo han librado ellos a Samaria de mi mano? ¿Quiénes de entre todos los dioses de estas tierras han librado su tierra de mi mano para que el señor libre a Jerusalén de mi mano? Pero el pueblo se quedó callado y no le respondió palabra alguna, porque la orden del rey era no le respondan. Entonces Eliakim, hijo de Ilcías, mayordomo de la casa real, el escriba Zebna y el cronista Joa, hijo de Asaf, fueron a Ezequías con sus vestidos rasgados y le relataron las palabras del Rapsaces. Cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa del señor. Envió entonces a Eliakim, mayordomo de la casa real, con el escriba Zebna y los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, para hablar con el profeta Isaías, hijo de Amoz. Y ellos le dijeron, así dice Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de desprecio, pues hijos están para nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. Tal vez el señor tu Dios oirá todas las palabras del Rapsaces a quien su señor el rey de Asiria ha enviado para injuriar al Dios vivo y lo reprenderá por las palabras que el señor tu Dios ha oído. Eleva pues una oración por el remanente que aún queda. Cuando llegaron los siervos del rey Ezequías ante Isaías, éste les dijo, así dirán a su señor, así dice el señor, no temas por las palabras que has oído, con las que los criados del rey de Asiria me han blasfemado. Yo pondré en él un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra, y en su tierra lo haré caer a espada. Entonces el Rapsaces volvió y halló al rey de Asiria peleando contra Libna, pues había oído que el rey había partido de Lakis, y les oyó decir acerca de Tirjaca, rey de Cus, ha salido a pelear contra ti. Entonces envió de nuevo mensajeros a Ezequías diciendo, así dirán a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías diciendo, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Tú has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todas las naciones, destruyéndolas por completo, y tú serás librado. ¿Acaso los libraron los dioses de las naciones que mis padres destruyeron, es decir, Gozán, Arán, Rezeb, y a los hijos de Edén que estaban en Telazar? ¿Dónde está el rey de Hamad, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Zepharbaim, de Jena y de Iba? Entonces Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Y oró Ezequías delante del Señor y dijo, Oh Señor Dios de Israel, que estás sobre los queruines, sólo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha las palabras que Senaquerib ha enviado para injuriar al Dios vivo. En verdad, oh Señor, los reyes de Asiria han asolado las naciones y sus tierras, y han echado sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y piedra. Por eso los han destruido. Y ahora, oh Señor, Dios nuestro, líbranos, te ruego, de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que sólo tú, oh Señor, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, Así dice el Señor Dios de Israel, lo que me has rogado acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he escuchado. Esta es la palabra que el Señor ha hablado contra él. Te ha despreciado y se ha burlado de ti, la virgen hija de Sion. Ha movido la cabeza a tus espaldas, la hija de Jerusalén. A quien has injuriado y blasfemado, y contra quien has alzado la voz y levantado con orgullo tus ojos, contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has injuriado al Señor y has dicho, con mis numerosos carros subí a las cumbres de los montes, a las partes más remotas del Líbano. Corté sus altos cedros y sus mejores cipreses, y entré en su morada más lejana, en su más rondoso bosque. Yo cabé pozos y bebí aguas extranjeras, y sequé con la planta de mi pie todos los ríos de Egipto. ¿No has oído? Hace mucho tiempo que lo hice, desde la antigüedad lo había planeado. Ahora lo he realizado, para que conviertas las ciudades fortificadas en montones de ruinas. Sus habitantes, faltos de fuerzas, fueron desalentados y humillados. Vinieron a ser como la vegetación del campo y como la hierba verde, como la hierba en los techos que se quema antes de que haya crecido. Pero conozco tu sentarte, tu salir y tu entrar, y tu furor contra mí, porque estás lleno de ira contra mí, y porque tu arrogancia ha subido hasta mis oídos, pondré pues mi argolla en tu nariz, y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Esto te será por señal. Este año ustedes comerán lo que crezca espontáneamente, el segundo año lo que nazca de por sí, y en el tercer año siembren, cieguen, planten viñas y coman su fruto. Y el remanente de la casa de Judá que se salve, de nuevo echará raíces por debajo y dará fruto por arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte Sion sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria. Él no entrará en esta ciudad, ni lanzará allí flecha alguna. Tampoco vendrá delante de ella con escudo, ni levantará terraplén contra ella. Por el camino que vino, por él se volverá, y no entrará en esta ciudad, declara el Señor. Porque defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, y por amor a mi siervo David. Aconteció que aquella misma noche, salió el ángel del Señor, e hirió a 185 mil en el campamento de los Asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, vieron que todos eran cadáveres. Zenaquerib, rey de Asiria, salió y regresó a su tierra, y habitó en Nínive. Y mientras él adoraba en la casa de su dios Nisroch, Adramelech y Zarezer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y su hijo, Esar Hadón, reinó en su lugar. Salmo 107. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor a quienes ha redimido de la mano del adversario, y los ha reunido de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Vagaron por el desierto por lugar desolado. No hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces, en su angustia, aclamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones, y los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo, humilló sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces, en su angustia, aclamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus cadenas. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Entonces, en su angustia, aclamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Que ellos den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y hablen de sus obras con cantos de júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas, han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades. Sus almas se consumían por el mal. Temblaban y se tambaleaban como ebrios y toda su pericia desapareció. En su angustia, aclamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en su ave brisa y las olas del mar se calmaron. Entonces, se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió al puerto anhelado. Queden gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo también en la congregación del pueblo y alábenlo en la reunión de los ancianos. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales en secadales. La tierra fértil en salinas por la maldad de los que moran en ella. Transforma el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. En ella hace morar a los hambrientos para que establezcan una ciudad donde vivir y siembren campos, planten viñas y recojan una cosecha abundante. Los bendice también y se multiplican mucho. No disminuye su ganado. Cuando son disminuidos y abatidos por la opresión, la calamidad y la aflicción, vierte desprecio sobre los príncipes y los hace vagar por un lugar desolado sin camino. Pero al pobre lo levanta de la miseria y lo pone seguro en alto y multiplica a sus familias como un rebaño. Los rectos lo ven y se alegran, pero a toda iniquidad se les cierra la boca. ¿Quién es sabio que preste atención a estas cosas y considere las bondades del Señor? Amén. Bien, pues estamos viendo en Segunda de Reyes, estamos viendo al rey Ezequías, que fue uno de los reformadores o de los reyes más celosos en Judá. Y Ezequías hizo cosas buenísimas, a pesar de que el trasfondo de donde venía pues no era tan bueno. Dios lo usó para hacer varias cosas increíbles. Lo primero es que él remueve los lugares altos. Si te fijas, leímos en los días anteriores que aunque algunos de los reyes hacían lo bueno entre los ojos de Dios, la mayoría de ellos no removió los lugares altos. Y Dios había prohibido que los lugares de adoración en lugares altos fueran quitados. Y esto hizo Ezequías. Dios nunca había estado satisfecho, feliz con estas prácticas que Israel y Judá seguían apoyando o realizando en los lugares altos. Pero ninguno de los otros reyes, a pesar de que eran buenos, habían encontrado ese valor para removerlos. Pero Ezequías lo hizo. Además de eso, Ezequías hace algo tremendo y es que esa serpiente de bronce que habíamos leído en números capítulo 21, la serpiente de bronce que Moisés había levantado para que los del pueblo que miraran la serpiente fueran sanados, resulta que por los últimos 800 años se había guardado esa serpiente de bronce y al parecer Israel había convertido eso que alguna vez fue algo bueno, lo habían convertido en un dios. Le llamaban Nejustán y le prendían incienso. Y Ezequías, en ese celo que tenía, rompió en pedazos a Nejustán, a esta serpiente de bronce y terminó con ese ídolo y esas prácticas idólatras de Judá. Esto nos muestra qué tan buenos somos tú y yo en fabricar ídolos. Somos buenísimos en tomar algo bueno, algo que alguna vez tuvo un valor espiritual, algo que alguna vez fue bueno y lo convertimos en algo destructivo. Eso es lo que había hecho Israel con la serpiente. La serpiente estaba supuesta a ser solamente un símbolo que mostrara la bondad y la sanidad de Dios hacia Israel, pero ellos lo tornaron en un objeto de adoración, pero independiente a Dios. Lo convirtieron en algo más, en algo que no les recordaba el Señor, sino que algo, en algo que se convirtió en su propio Señor. Ahora todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos esa tendencia dentro de nosotros. Es una tendencia, es una pasión que lleva a que nuestros corazones se inclinen delante de algo y nosotros necesitamos dirigir esa tendencia solamente hacia una persona, que es la persona de Jesús. Necesitamos que nuestro corazón sepa reconocer que aún aquello que Dios nos ha dado como bendición no son nuestros dioses, no son nuestros ídolos. Nuestro trabajo no se puede convertir en un ídolo. Nuestro trabajo es una bendición de Dios. Nuestra familia no se puede convertir en un ídolo. Nuestra familia es una bendición de Dios. Lo único que merece toda nuestra adoración es Jesús. Ezequías fue este rey que confió en Dios y es muy interesante y muy impresionante que haya salido un rey como Ezequías a pesar de que su padre era Acaz, un tipo tan malo, un hombre que fue tan mal rey. Pero creo que mucho de esto tiene que ver, la bondad de Ezequías tiene también que ver con, a pesar de la mala influencia que tuvo por su padre, tiene que ver con la buena influencia que tuvo de Isaías. El profeta de Isaías estuvo cercano a Ezequías y Ezequías recibió la influencia del profeta. Y de la misma manera nosotros necesitamos siempre estar bien acompañados, buenos consejeros. Necesitamos estar cerca de personas que sepan escuchar la voz de Dios y nos ayuden a caminar siguiendo el consejo de Dios. Ahora, a pesar de todas estas bondades del rey Ezequías, también Ezequías tuvo sus momentos no tan buenos. Ezequías se había aliado con Egipto y Ezequías se alía con aquellos que eran sus enemigos. Trató de aliarse con ellos también a costa del templo. Tomó todo el oro, tomó la plata, las cosas de Dios y quiso salvar su vida robándole al templo. Jesús, el hijo de Dios, él nos dice todo lo contrario. Jesús no nos enseñó a salvar nuestra vida a costa de las cosas de Dios. Jesús nos enseñó que él da vida a aquellos que están dispuestos a perderla. Ezequías fue rescatado, pero fue rescatado por la misericordia de Dios y por el pacto que Dios había hecho. Ezequías no fue rescatado porque sacó todo el oro del templo. No, no, no. Él fue rescatado porque Dios es fiel a su pacto. Y vemos cómo las naciones, cómo aún las agendas políticas, todo esto se mueve al ritmo del propósito de Dios. Dios está moviendo reyes, está moviendo a Siria, está haciendo algo con Israel, está haciendo algo con Judá y todo lo que él está haciendo está llevando a las naciones a apuntar al cumplimiento de sus propósitos. Vemos que finalmente Zenaquerib termina destruido no por las alianzas que Ezequías había hecho, sino que él termina destruido porque se burla de Judá y terminan derrotados. Más de 150.000 hombres mueren porque el ángel del Señor los mata. De la misma manera, Jesús, nuestro Señor, el hijo de Dios, él fue burlado, fue abofeteado, fue ridiculizado, así como Zenaquerib se burlaba de Judá, pero Jesús resucitó. Y cuando él resucitó, él destrozó todos los planes del enemigo y él demostró que no era por alianzas políticas, no era por poder religioso o poder económico que la victoria vendría. Él demostró que la victoria sobre los enemigos venía por la obediencia al Padre. Señor, hoy te damos gracias por la palabra que hemos leído el día de hoy. Hoy te pido, Señor, que en el día a día de aquellos que están el día de hoy escuchando la palabra, Señor, puedan caminar contigo, sentirte a ti, Señor, que puedan estar rodeados de consejeros sabios y de personas que te temen a ti y que nos enseñes a inclinar nuestros corazones en lealtad solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.